Hola amigos, aquí estamos con el chofer, ¿con quién tengo gusto? José Sotelo José Sotelo, ¿cómo se llama el transporte? Autobús Frox Autobús Sotelo, ¿un número telefónico para que te puedan contactar? 33 25 93 93 35 ¿A toda la República Mexicana? A toda la República Mexicana, ¿ya oyeron amigos? En este camión vengo yo, ahora hay amigos Muchas gracias, que tengan buen día Déjenme enseñar un autobús amigos, porque ya nos vamos Esto, bueno, ponemos un poco ¡Suscríbete al canal! 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 de la luna, de Caracol, de Chile. Estaba uno que le hicieron en la Argentina, ahí casi nunca fui él. El que está ahí... Ahí venía, así ahí. ... ... ... ... ... ... no vale no vale yo te cambié el pulso aquí nunca me hackeo hoy yo me he desaparecido me he desaparecido no me he desaparecido ¿Verdad? Se echaban el pico picotote y se pateaban las bolas, ¿verdad? Pero los hombres de Chico empezaban un tipo de cero. Se patinaban. Se patinaban. O sea, ya tenías indicar la mesa cómo corría, ¿verdad? Le echaban el celo ahí y se veía el derecho. Se patinaban. Le grababan la esquina y lo patinaban. Bien, este es el punto de... Más de 20 minutos, 15 minutos, supongo, a las 50, ¿verdad? A romper este esfuerzo. 15, 20 minutos que Chico le agarraba, ya cuando se la quitaba la cena, ya se largaba, ¿verdad? Ya está alcanzado, ¿viste? 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 Cuando la llegaste, asesinaste en el autobús. Al entrar a los búnkeros, terminé el teléfono y se nos miró el gallo. a la gente le sirve eso de ahí donde llegamos luego luego la entrada si cuando llegamos un pedacito de 10 segundos que acabamos los terminales aparecen teléfonos y la ayuda de esta pedacipa de la gente y ya para la gente y 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 ¡Gracias! 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 Aquí es la capilla Ahí ya La capilla Ahí es para todos los que se guardan Aquí es muy fácil Aquí es el chiste Aquí es el chiste Aquí es el chiste Aquí es el chiste El chiste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más!